Hola, últimamente he hablado con muchísimas personas hispanohablantes, pues ellos tenían muchas dudas como, ¿cómo son los polacos? Y yo sé algunos estereotipos de los polacos, por ejemplo, en la opinión de mis amigos de Erasmus, yo sé sus opiniones y tengo escritas aquí en estas hojitas de papel. El primer estereotipo, bueno, tengo cinco estereotipos de los polacos y voy a deciros si estos son verdaderos o falsos. El primer estereotipo es que los polacos son trabajadores. Bueno, sí, trabajamos demasiado, pienso, bueno, yo estudio, pues no puedo decir, pero yo sé que muchísima gente trabaja en dos curros, pues pues sí, somos muy trabajadores. La religión, que somos muy religiosos. Bueno, la religión aquí es muy importante, aunque claro, hay muchísimas sectas, muchísima gente ateísta que cree y no va a la iglesia o que no cree, pero muchísima gente católica. Bueno, en mi comunidad autónoma hay también la gente de la iglesia ortodoxa por la frontera de Ucrania, de Bielorrusia, pero hay la fe más importante aquí es el catolicismo, pues lo celebramos mucho. Y vamos a la iglesia, cada gente, cada gente va a la iglesia cada domingo, pues la fe y la creencia en Dios y los días de Semana Santa, de las Navidades son muy importantes para nosotros. Ah, bueno, en español de España, esto se llama piropos, no sé cómo se llama esto en América Latina. Bueno, cuando la gente nos dice algo, algunas cosas buenas que, por ejemplo, lo que es es gofa hoy, la gente se da vergüenza mucho, no cree demasiado en estos piropos. Bueno, no somos tan abiertos como la gente del sur de Europa y por eso el estereotipo número cuatro es que somos pesimistas. Sí, yo sé que los polacos son pesimistas. Nadie está gozando de su vida, nadie está cantando en la calle, nadie está haciendo muchísimas cosas estúpidas. Bueno, mi barrio es muy tranquilo, como casi toda una colonia. Bueno, estoy mirando ahora por la ventana, sí, y no estoy segura si esta es la llovizna o no sé, porque las nubes, bueno, las nubes, como podéis mirar, son así. Pues no sé si va a llover o no. Bueno, esto es mi barrio un poco tranquilo, los árboles aquí, parque, bueno, nada interesante. Es el barrio normal en Polonia. Y el estereotipo número cinco, que esto va a ser interesante, que bebemos demasiado. Bueno, no bebemos tanto como los de Rusia, de vodka, pero sí bebemos muchísimo. Los adolescentes tienen al día siguiente, después de embaracharse, tienen muchísimo resacón, pues por eso que han bebido varias cosas. Bueno, lo que es más importante en Polonia sobre el alcohol es la vodka, claro. la cerveza. Bueno, no es tan buena como en Alemania, pero es bastante, bastante buena. Y pienso que es todo. Gracias. Gracias.